No todos estamos de acuerdo porque obviamente quedan competidores muy fuertes Así es, pero tiene que ser la mayoría igual Así que, en base a la mayoría Siempre, seguimos discutiendo Bueno chicos, a lanzar el dado Vamos a hacer esa flecha Uy, 100 puntos 100 puntos, bueno vale, es una igual 100 puntos Gino y Fabio, 450 a 0 por ganar Vamos Fabio, con todo Fabio La revancha, 3, 2, 1, va Eso Fabio, siguiente Fabio Vamos a hacer esto Vamos, pero con fuerza quiero Vamos, dale Pichimaput El tiburoncito Dale, dale Fabio, dale con todo Otra cosa Todo porque está en la novia Matías, frente a Ariadna Todo lo que está vendiendo a la Abriely Matías, frente a Ariadna Vamos Matías La flecha y el león Frente a frente, chita, 3 el marcador Está ganando los combatientes en este juego Va quedando todo preparado 3, 2, 1, va Vamos Matías, vamos, vamos Sigue Ariadna pero vale Sigue Ariadna Sigue 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 Una más Síga Unjä Ator 2, 3, 3 8, 3 Karen, frente a Luciana En instantes se pusoR bastards en vivo aquí en esta guerra Las delegaciones de Arequipa, Chiclayo, de Tarapoto, los extranjeros y de Lima Que están en el estudo, los veo todos correctamente uniformados Y bajo una habilidad muy especial 3, 2, 1, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Fuerza, fuerza, puro brazo, Puro brazo, Puro brazo Estamos con todo, Luziana,날, complejo Sigue, sigue, no pares un segundo, no pares un solo segundo Sigue, Karen, sigue, Karen, sigue, Karen, sigue, Karen, sigue, Karen, sigue, Karen ¡Siga, siga, siga! ¡Uno más, Karen! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está, Maricida! ¡Ahí está, Maricida! ¡Ahí está! Queremos ver la cuerpa, la cuerpa, esto! ¡Eso! ¡Oh! ¡Me dice que ya están listos Mario e Israel! ¡Ahí quiero verlos, señor director, por favor! Una ponchadita, ¿no, muchachos? ¡Qué pasamos! A ver... ¿Están listos? ¡Qué pasamos! ¡Ahí está! ¡En exterior! ¡Este juego ha terminado por 8 a 4! ¡Lo han ganado los combatientes! ¡Vamos con el dado rápido! ¡Vamos con el dadito! ¡Lancen, lancen ese dadito! ¡Vamos, Fabito! ¡Lancen! ¡Ahí está! ¡Eso, eso! ¡150 puntos! ¡Ahí está! ¡El marcador se pone 600 a 0 a favor del rugi verde! ¡Gracias! ¡Estamos listos para el circuito de velocidad! ¡Pero antes, Rilson! ¡Los combatientes tienen que salvar a uno de sus integrantes! Así es, Mister G. Tenemos que salvar a uno de los combatientes. Así que, por favor, chicos, ustedes que se encuentran afuera saben perfectamente bien qué es lo que tienen que hacer. Por favor, piensen bien. Está Pancho, Said, Fabio, Luciana y Rosángela. De esos cinco, tenemos que salvar a uno. ¡Vamos ahí, vamos, Pancho! Decían entre todos a quién salvamos. Podemos bien las fichas. Es complicado. Queremos que se queden todos, pero... Difícil, Mister G. Muy bien. Los combatientes están tomando la decisión para ver a quién salvan de la eliminación. Así es. Recordemos que está sentenciado Fabio Agostini. Pancho, Said, Alejandra, Alejandra. También está Rosángela y está Luciana. Tienen que salvar a uno, chicos. Tenemos que salvar a uno. Así que, por favor, Said, Pancho, Fabio, Luciana o Rosángela. Uno de los cinco, Luciana, Rosángela, Pancho, Said o Fabio Agostini. Nosotros decidimos en esta ocasión a quién salvamos. Muy bien. ¿A quién salvan entonces los combatientes? Muy bien, Alejandra. ¿A quién? A ver, chicos. Nos están apresurando. Necesitamos decidir esto ya. Vamos, chicos. Dos. Uno. ¿A quién salvan? Alejandra, por favor. Alejandra Begoria. Diga el nombre si no tenemos la oportunidad. ¿Dónde estás? Vamos, Ale. ¿A quién salvamos, Alejandra? Bueno, no todos estamos de acuerdo porque, obviamente, quedan competidores muy fuertes. Así es. Pero tiene que ser la mayoría igual. Así que, en base a la mayoría. Seguimos discutiendo porque es muy difícil. Obviamente, se van dos. Tenemos competidores muy fuertes. ¿Qué hago? Vamos, tenemos que... Tenemos solamente diez segundos para decidir, Alejandra. Saloría, chicos. Mayoría. Si no, no hay salvado. Así que, en base a la mayoría. O Pancho, o Zahid. Sí, Alejandra. Zahid Palau. ¡Zahid Palau! Bien, Zahid Palau. ¡Salvado en los competentes! Salvado. Todavía estarían quedando en sentencia. Fabio, Pancho Rodríguez, Luciana Fuster y Rosángela Espinosa. Ahora sí, estamos listos para la competencia. ¡Vamos a ver el circuito de velocidad, Mario! ¡Vamos a ver el circuito de velocidad, Mario! ¡Vamos a ver el circuito de velocidad! ¡Gracias!